La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva contra Víctor Manuel Santos, acusado de herir a un hombre en medio de asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Santos está acusado de herir de puñaladas a Gustavo Antonio Polanco en asalto ocurrido en la calle Luperón, casi esquina Sánchez. El licenciado Luis Rafael Abreu, representante legal del acusado, manifestó. Bueno, la medida de hoy fue, le pusieron tres meses preventivos, porque el caso es grave, el caso es gravoso, pero a mediados de esos tres meses nosotros vamos a llevar una revisión para cambiar la medida, llevar una revisión, porque no presentamos presupuesto ahora, entonces para la revisión sí vamos a presentar presupuestos suficientes, que puedan cambiar una medida menos gravosa que la prisión preventiva. En tanto que el Ministerio Público se refirió a la calificación jurídica del hecho. Méritos para que él mismo pueda realizar una investigación en estos tres meses a los fines de que pueda presentar al final un requerimiento conclusivo con soporte y la persona, la clase de instrucción, pudiese verificar cuál es la teoría del caso. ¿Pero de qué te ha acusado este robo, doctor? Asociación de malhechores con otros jóvenes, tentativa de robo a mano armada, con arma blanca y tentativa de homicidio. ¿Cuál es la calificación profesional? Tres meses de prisión preventiva. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.